Muy buenas a todos amigos y bienvenidos al apartado de batallas de aventura, de batallas históricas de Total War Warhammer 2. Esas batallas que nos cuentan parte del lore de Warhammer Fantasy, algunas inventadas y otras reales. En esta ocasión volvemos a jugar con los reyes funerarios en una batalla que es el filo funerario de Arkhan, del lore legendario Arkhan el Negro. En dificultad, como siempre, la suelo jugar máxima, dificultad legendaria. Nos vamos a desvirgar en esta batalla que no tengo ni idea de que va. He leído el título, ha llamado mi atención y como también jugamos con otro lore legendario que no es lo siempre es de mismo, pues he dicho, pues venga, pues vamos allá. Arkhan ha localizado al grupo de hombres lagarto, responsable de saquear la tumba de Alcadizar. Están intentando resucitar al rey guerrero de Nequejara. Denegado a Arkhan el alma que buscan tan desesperadamente para fortalecer su antiguo filo funerario. Saben demasiado y son demasiado osados. Aquí se acaba todo. Lo cual, luchamos contra hombres lagarto. Aquí está dificultad máxima. Comenzamos la batalla, lo cual se nos avecina a una batalla bastante complicada. Como estáis viendo, el ejército que tengo no cuenta con unidades monstruosas. Es todo pura infantería, caballería. O sea, es un ejército muy completo, ¿vale? Pero lo curioso es que no tengo unidades de bestias, unidades grandes, monstruosas. Tenemos un lore muy fuerte. Tenemos mucha infantería. Tenemos mucha arquería. Tenemos también caballería, tanto de cuerpo a cuerpo como a distancia. Y tenemos una de Usapti normales. Vale. Pues nada, vamos a ver qué tal. Vamos a ver, evidentemente. Eso es parte del ejército de los hombres lagarto. Luego, como siempre, vienen los refuerzos. Aunque ya sabéis, en dificultad legendaria no puedo ver el mapa. No sé por dónde me vienen. La dificultad legendaria en las batallas de aventura es el auténtico reto. Ya sabéis que gano la pierda, siempre la subo. Porque es que de la derrota luego aprendes para poder intentar pasártela. La última que me acuerdo, la última que grabamos en dificultad legendaria, la ganamos, la ganamos, la ganamos. La subí, os gustó mucho y estuvo muy, pero que muy bien. Las dos últimas que subimos de batallas de aventura, creo que recordar que fueron con dos reyes... No sé si una facción fue con reyes funerarios y otra. No me acuerdo, pero creo que jugamos con reyes funerarios las últimas dos que subí. Y las ganamos. Y antes de esa perdimos una con otra facción que no me acuerdo ahora mismo de cuáles. Así que bueno, va a ser curioso, ¿no? Porque siempre cuando luchamos contra hombres lagartos es curiosa la batalla, cuanto menos. Y más con reyes funerarios. Así que venga, vamos allá. El mapa está guapo, ¿eh? Está guapo el mapa, ¿eh? Dios, vamos allá. Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene muy buena pinta. Vamos a ver si puedo hacer una captura rápida. A ver ahora. Ahí está. Estoy haciendo la captura para la miniatura. Ahí está. Que siempre queda muy bonita. Ahí está, mira, mira, así. Y luego elijo... Vale, ya está. Como ponía elige formación y avanza, sé que es una... Porque hay muchas materiales históricas que son de este estilo que lo que tienes que es ir a hacer la misión. Entonces, como sé que no hay ninguna emboscada y eso, me he dado mi tiempo. Vale, primero vamos a elegir la formación, correcto. La guardia de Sepulho y los ancianos esqueletos van a ir delante. De hecho, van a ir delante ahí. Vale, los arqueros van a ir detrás. La caballería va a ir por aquí y estos por aquí. Quitamos el modo escaramuza. Vale, tenemos estos dos. Vale, vamos a ir haciendo las formaciones. Eso es importante. Los Usapti van a ir cerca del Arcan en negro y Hattip. Vale, para que sean como sus guardaespaldas. Acordaos que tenemos siempre la habilidad de tener una de Usapti de más. Y la guardia de Nekejara, los guerreros de Nekejara. Son una infantería con mucho daño. Lo cual también van a estar cerca de los Usapti. Vale. Tenemos una guardia del Sepulcro con Alabardas. También van a ir cerca del general. Vale, venga, formar. Formar rápidamente. Vamos allá. Formamos. Y ahora enseguida avanzamos. Estos los vamos a poner, si podemos, aquí. Un poquito más con cerca de nuestras tropas. Estas batallas me gustan porque, de hecho, la última que grabé legendaria fue así en plenos bosques. ¿Os acordáis? Contra el Caos, creo recordar. Y son batallas muy de puzle. De ajedrez. Más que de puzle. Quieren encajando piezas. Es la parte del puzle. Y con el ajedrez ir avanzando. El peón, el alfil, etc. Y aquí puede ser lo mismo. Vas avanzando con el ejército. Y tienes que ir en formación. Es muy importante elegir la formación. Ponemos modo andando. Esto lo vamos a asomar por aquí. Vale, tenemos la formación hecha. Vamos andando. Bueno, vamos a pegar un sprint. Que nos puede venir bien. Sí, vamos a pegar un sprint. Una, ostras. Venga, un sprint. Los usati que vayan andando. Porque los usati son muy rápidos. Estos que también se asomen un poco por aquí. Que vayan corriendo. Eso es. Vale. Cuidado porque la cabería puede ser un punto muy anóstico. Yo me guardo aquí una emboscada en toda regla. En cualquier momento. En cuanto subamos o algo. Vale. Tienen. Vale. Tienen a este. A ver. Tienen muy pocas unidades. Pero son de él. Y de guardia. Dos de guardia del templo. Que se pueden cepillar perfectamente a cuatro infanterías mías. Un bastiodón. Un bastiodón salvaje. Y tienen a. Un slam. Así que. Son pocas. Pero. Pero duras. Lo cual. Esto me puede hacer mucho daño. Nunca. Nunca os fiéis. Vale. Yo primero. Formar. Primero formar. Todo alza un poco más. Vale. Ya me están pegando el primero. Vale. Me acabo de comer. Me acabo de comer. Este hechizo. Que me lo ha hecho de puta madre. Me lo como entero. No pasa nada tampoco. No es el fin del mundo. Voy a hacer focus a. Pero vamos. Pero. De mala manera. Vale. Eso aquí. Vamos allá. Venga. Vamos. Avanzamos. Arquería. Focus rápido. Vale. Vamos. 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 Vale. Se va. ¿No? Se retira. No, no, no. Viene por ahí. Estaba claro. Refuerzos por ahí. Está alberísimo. Jinetes de gélido. Ahí está. Venga, vamos. Mueve caramuza. Aguantamos líneas ahí. Usasti venir aquí. Usasti no lo puede usar aún. Lo puede usar el flanco izquierdo con agua en el templo. Bueno, y viene ese hechizo. Venga, vamos. Vamos a aguantar. Aquí hemos parado jinetes de gélido. Venga, vamos a aguantarles. Arquería atrás. Arquería atrás. Arquería atrás. Aguantamos. Como os he dicho, infantería muy dura. Estaba claro. La infantería es muy dura. Eso se nota muchísimo. Eso se nota mucho. Esto se va por aquí. Vale. Aguanta, 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 aguanta. Y el hazgo por aquí. Venga, aquí estamos aguantando bien. Sí. Aquí los jinetes de gélidos hay que aguantarlos, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a aguantar. Vamos, 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 vamos. Arca en el negro. Eso es. Ahora aquí, ahora aquí. Entra en modo furia. Aguanta el arquería lo que puede. Aquí estamos. Retira este, retira este. No tengo penetración en las flechas. Esta está aquí. Por los jinetes de gélido que van a ir por izquierda. Vente por aquí, vente por aquí. Vamos, vamos, aguanta, aguanta. Vamos, arquería, disparar. Mirad la guardia del templo. Cómo efectivamente me va a hacer muchísimo daño. Muchísimo. Mucho daño me va a hacer. Vamos a ir a por este. Voy a darsepulcro por aquí. Aguantar. Vamos. Acabamos con el rápido. Voy a hacer una Usazia por aquí. Me hace falta. Mira, 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 mira. Espera aquí, ven aquí. Ven aquí a por los jinetes gélidos. Por los jinetes gélidos. Vale, los jinetes gélidos se retiran. Van a cargar por aquí, por detrás. Usazia por esto, Usazia por esto. Vale. Cerramos por aquí. Eso es, eso es. Cierra la guardia del sepulcro. Este que va allá por este. Este que va allá por este. Y la arquería disparando a este. Vale, perfecto. A cerrarles, cerrarles, cerrarles. La principal frente del sepulcro de gato está aquí. Fin de la posición elevada. Estaba claro que iban a venir. Madre mía, madre. Pero, 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 pero. ¿Esto qué es, tío? Pues esto es imposible, ¿eh? ¿Qué me estás contando, tío? Si yo tengo que ganar a todo esto. Pues estamos locos o qué. Pues estamos locos o qué. Pero si me está costando ganar a esto. Pero que se han tomado, tío. Arquería formar, pero ya, ¿eh? Arquería formar, pero, pero madre mía. Madre mía. Lo que se nos viene encima ahora, ¿eh? Lo que se nos, lo que se nos viene encima ahora. Cerrar aquí, por Dios, cerrar aquí. Aguantar, aguantar, aguantar. Vamos, guardia. La guardia del templo, ¿cómo destroza al oso? La guardia del templo destroza al rey funerario. Siempre he dicho. Siempre. Siempre. Vamos, vamos a aguantar por aquí, por favor. Vamos aguantando bien. Vamos, disparar. Arqueros. Vamos, vamos. Vamos atrás, atrás. Ahora, venid aquí. Giraos, giraos. Vamos. Madre mía. Lo que se nos viene, ¿eh? Bueno, menos mal. La tormenta de arena la ha hecho bastante bien, ¿eh? Venga, corté el listón en el tío. La arquería. La arquería me puede dar esperanzas. La arquería es lo único que me puede dar bastantes esperanzas. Madre mía. Aguantar, aguantar, aguantar. Vamos, 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 vamos. Formar aquí, formar aquí, formar aquí. La maldita guardia del templo. Es que esa unidad, la guardia del templo, os he dicho, de estos zarredes y funerarios. Vale, por aquí vienen los cerradones. Mucho cuidado con eso. Voy a hacer focus aquí con esta y aquí con esta. Agencia física. Juntamos a Olors. Hacemos daño aquí a la guardia. Dos y dos. Esta, esta. A la corte de slizones. Vamos, vamos, vamos. Vamos la arquería, vamos la arquería. Vamos. La arquería tiene que ser la clave. Si remonto esto tiene que ser la clave. Que aguante con la distancia física que les he puesto. Ahí la guardia del templo está sufriendo daño. Fijaros que viene el lore. Vale. Estamos aquí haciendo bastante daño. ¡Ojo! ¡Vamos! Vale, 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 vale. Por los cerradones. Venga, aguantad. Aguantad. Vale, esta guardia del templo ya está acabada. Vale. Se van esos cerradones. Bien. Se retiran. Vale, me quedo sin flechas, tío. Me quedo sin flechas. Eso es una buena y mala noticia. Buena es que la hemos usado bien y la mala es que no tengo. Buah, un hechizo aquí me envía de 10, eh. Vamos, 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 vamos. Fíjate que la batalla está al límite, eh. La batalla está al límite. Mirad cómo están los dos ejércitos desgastadísimos. Licencia física, licencia física. Aquí, venga, vamos. Vamos, 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 vamos. Licencia física. No tengo flechas, tío. Si hubiese flechas, otro gallo cantaría. Me cago en la leche. Cuerpo, cuerpo, aquí. También estamos aguantando muy bien. Aguantar los jinetes gélidos. Aquí, venía, aquí, venía aquí por el flanco. Venga, madre mía, qué batalla. Qué batalla, me... Les estamos viendo. Necesito hechizos. Necesito hechizos, eh. Es lo que necesito en estos momentos. ¿Cómo veis aquí? Los jinetes gélidos estos tienen que caer, venga. Esta es la parte importante de la batalla. Guau, un hechizo aquí me vendría de 10. Un hechizo aquí me vendría de miedo. Fijaros cómo están los ejércitos. Completamente desgastados. Completamente destrozados. Llego a tener flechas. Y es que... Llego a tener flechas. Cago en la leche con la munición. Me cago en la leche. Aguantar aquí a los... A la corte de slizones. Estamos aquí. Mira, mira, mira. No, tío. No me destroces así. Vamos, vamos. Empujar funerarios. Empujar funerarios. Vamos. Ahí está. Ahí está. Aquí. Le rodeamos, rodeamos, rodeamos por aquí. Rodeamos por aquí. Ya es cuerpo, cuerpo. Ya es cuestión de cuerpo, cuerpo. No huyáis, no huyáis, no huyáis. Vamos, vamos, vamos. Uf. Esta guardia del sepulcro está luchando contra este a cuerpo, cuerpo. Guau, le queda poca vida, ¿eh? Ya este huye. Esa guardia del sepulcro se está portando demasiado bien, ¿eh? Esa guardia del sepulcro se está portando muy bien. Solo queda esto, tío. Toma y daca, vamos. Tengo hechizos, tengo hechizos. Gua, y el agua puede causar terror, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ya, pero es que les queda unidades grandes. Les quedan unidades grandes. ¡Cambio la leche, tío! Vamos a acabar con este, vamos a acabar con este. Les quedan unidades grandes. Voy a ahorrar, voy a ahorrar. Porque a lo mejor hago un sopeer el espíritu y es la clave. Vamos, vamos. Hay que unidades grandes, tío. Bueno, queda este también por aquí. Ese no me preocupa tanto. Vamos, vamos. Este va a morir. Están volviendo. Con el tema del modo ira y todo el percal. Están volviendo a los lagartos. Estoy por activar esto, tío. No, pero es que... Aguantar, aguantar. Vamos, vamos. Vale, este huye. Bien. ¿Dónde está el otro? Hay que ir a por este. El este ha ganado salvaje. Hay que ir a por este ha ganado salvaje. Vale, estos otros huyen. Madre mía, qué batalla. De verdad, ¿eh? Qué batalla histórica legendaria, ¿eh? De infarto, ¿eh? Le vuelve unidades. Que no le vuelvan, por favor. Ahórrate un hechizo hasta última hora. Lo voy a estar aguantando hasta última hora. Llego a tener munición. Llego a tener munición. Y esto se gana mucho más fácil. Con munición... Mucho más fácil. No sé si hacerlo. No sé si hacerlo. Ay, Dios mío. Arca, ven aquí. Le vuelven las putas. Mira, tengo aquí este. No me he enterado. Les vuelven las putas unidades, tío. Como me cargue, míralo, míralo. No tengo... Tengo... Voy a luchar con este. Vamos, Arca. No, no tengo... Lo único que tengo para penetrar esto... Solo es la huela del sepulcro. Míralo. Ahí está Arca, el negro. Le vuelve los... Hombre lagarto. Vale, venga. Vamos, vamos, vamos. Le vuelve, le vuelve las unidades. Una unidad de alabardas o algo entero. Esta está en modo ira. Arca está ahí sufriendo como Dios. A ver si puedo ir para allá. A ver si puedo ir para allá. Que aguante un poco Arca. Este está también en cuerpo, cuerpo. Entonces, golpe más del 50%. Vale. Vamos, vamos. A ayudar aquí a Arca, el negro. Me duele el corazón y todo de esta batalla, ¿eh? Me duele el corazón y todo de esta batalla, ¿eh? Cargar aquí, cargar aquí. Esto es guardia del templo, ¿eh? Vamos. Eso es. Vale, aguantar. Mierda. Dios. Vamos, 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 vamos. Voy a luchar hasta el final, ¿eh? No, ya se empieza a deshacer, tío. Vale, este ha conseguido que huya esta unidad. Van a volver. Esta puta guardia del templo. Vamos a ver qué. Voy a activar esto. Voy a activar esto, chicos. Para aguantar hasta el final. No me queda otra. Me quería ahorrar los puntos, pero... Tengo que activarlo, tío. Tengo que activarlo. Voy a intentar que este vaya por esta unidad. Ese no se va, no. Si es que es guardia del templo. Vamos, vamos, vamos. Os he dicho que la guardia del templo son máquinas de matar funerarios. Máquina, ¿eh? Pues fijaros cómo está la batalla. Si es que, si es que me falta una unidad que pueda matar grandes. Una unidad. Una necro-sfinge sería lo perfecto. Una guardia del templo que destroza. Tiene que ser arca en el negro el que carrile esto, ¿eh? Tiene que ser arca en el negro. Es que fijaros cómo está la batalla. Si es que, o sea, está izquierda, derecha. Nunca he jugado una legendaria así, ¿eh? Jamás. Es mi primera legendaria tan, tan igualada, tan... Que realmente, ¡buah! Vale, esta buena, el templo huye. Perfecto. Madre mía, pero... ¿Esto no está siendo...? Buah, tengo la resistencia física. Ah, no. Tengo menos 60 armadura. Esto lo podría aprovechar para... Ahí está. Claro que sí. O sea, clarísimamente. Clarísimamente. Ahí está. Menos 60 armadura a la unidad grande. Como clarísimamente. Y esta buena del templo deja ya por culo, ¿o no? Sí. Vamos. A poder menos 40 armadura. A poder menos 40 armadura. Hay que aprovechar. Y esta buena del templo que se cepilla arca en el negro. Vamos. Ahí está. Venga, pegarle una hostia. Ahí está. Uno. Hay que aprovecharlo de la armadura. Hay que aprovecharlo de la armadura. Vamos a destegar un salvaje. No, esta va morir ya. Esta va morir ya. Pues la guardia del templo, macho. ¿Cómo aguanta, eh? Míralo. Si es que... Llego a tener munición. Nada. Vamos a perder. Vamos a perderlo, tío. ¡Ah! Joder, tío. Esta me envía ahora de 10, eh. No, pero yo... Nah. Esto creo que... Fijaos la guardia del templo. Qué dura es. Dos tíos seguís luchando ahí contra el arca en el negro. Cuerpo a cuerpo. No, esto es muy bueno. No es su fuerte, ¿no? Una pena. Mirar cómo se ha quedado el hombre lagarto. Familia. Se han quedado a nada. Es una... De todas formas, es una batalla legendaria muy complicada, eh. Muchos hombres lagarto. Unidades muy poderosas. Mucha mejor caballería que la mía. Creo que se ha jugado, francamente, muy bien. O sea, me pongo a analizar la batalla. Y se ha jugado muy bien. A lo mejor lo que peor he usado es la caballería. Y creo que ni aún así. Porque la caballería ha hecho que paralice a su caballería. No sé, no sé. No me arrepiento de cómo la ha jugado en el sentido de... Creo que la ha jugado bien. Creo que, evidentemente, siempre pasa lo mismo, ¿no? Legendaria. No sabes por dónde van los tiros. No sabes por dónde ven los enemigos. Este es el reto. Jugarla en legendaria. Fijaros. Que, ojo, que como se pongan a huir todos, al final la ganaré. Que no creo, pero... Yo soy realista. Pero, nada, es que se ha quedado la victoria en un 50... Nada, 60-40 se ha quedado esto. Al final se ha decidido, pues, porque no tengo unidades que penetrasen la armadura de los lagartos. Os lo he dicho. Me faltaba una del sepulcro. Algo que pudiese penetrar a este gadón. Y esto se gana. Porque tengo el lore, ellos no. Me falta una unidad. Es que, fijaros, es que nunca juego una legendaria. Sí, es que tienen dos unidades solo. Y yo aquí con un lore. Pero, nada, si no tengo... Por eso te digo, si hubiera tenido un poco más de munición... Esto otro... Madre mía, que viaje me está metido. Fijaros cómo se ha quedado esta batalla en legendaria. De verdad, es la primera vez de todas las horas que... Bueno, de Total War Warhammer, del 1 y del 2, que juego una legendaria y se decide así. Me ha encantado. Me lo pasa súper bien. Perdonad que haya estado callado, pero he estado como con las uñas entre los dientes. He estado ahí en tensión. Y al final hemos perdido por la mínima. Por Dios. Por Dios. Por la mínima. Nada. Pedazo de batalla. Muy, 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 muy. Muy espectacular. Hemos estado ahí. Ha habido un momento que yo la vi a muy negra. La hemos empezado a remontar. Pero nada. La hemos perdido por la mínima. Por muy poco. Y como os he dicho, los hombres lagarto tienen menos número. Pero mirad todas sus unidades. Quitando esto, que es cortes lizones. Que es lo básico. Pero tienen dos de guardia del templo. Casi nivel oro. Tienen mucha élite. Tienen bastante élite. Dos de jinetes gélido. Y nos han hecho emboscadas constantemente. Y eso que les he parado. La emboscada de los jinetes gélidos. Yo, si os dais cuenta. Tengo, aunque los tenga casi nivel oro. Son una infantería muy básica. Guerreros esqueletos, etc. Arqueros esqueletos. Que son bastante básicos. Ellos tienen más élite. Y tienen mucho daño. Y aparte, pues, tienen más los. Tienen, como os dais cuenta. Este lord. Tienen este lord. Y luego tienen este. Lo cual también tiene esa ventaja de tres lords. Pero bueno, muy buena batalla. Que, Dios. Nos hemos quedado a las puertas. Pero ha estado muy bien. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en más batallas de Total War Warhammer 2. Y sin duda alguna nos despedimos con la batalla de aventura. La batalla histórica más igualada. Y que se ha decidido en la recta final por la mínima. Y yo creo que de las más divertidas entretenidas. Espero que os haya gustado. Si es así, apoyad el vídeo con un buen like. Perdonad mi ausencia en el canal. Pero han sido fallas en Valencia. Está disfrutando. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo, familia. Y hasta la próxima. Chao, chao.